Muy buenas mecánicos y mecánicas, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien. Hoy, como veis, tenemos un monstruo, tenemos la Prilia RS-125 y la verdad es que tenemos un reto bastante apasionante, bastante chulo y es que le vamos a sacar el motor y lo vamos a desarmar por completo. Y os preguntaréis, ¿por qué tenemos que desarmarlo entero? Pues bien, resulta que le tocaba hacer el pistón, le tocaba cambiar el pistón y el pistón que compramos nos lo enviaron de una medida diferente, ¿vale? Nosotros necesitamos el 53,965 y nos enviaron el 53,985, entonces ahí estuvo el gran problema. Fallo nuestro, por supuesto, por no haber medido o comprobado el pistón pero, joder, era el tercer pistón que comprábamos a la misma tienda y compramos el cilindro y entonces, como que ya nos confiábamos y un error por las dos partes. Pero bueno, todo tiene solución en esta vida, así que ahora toca abrirlo, quitarle la posible piruta y todos los residuos que se hayan podido generar y de paso, pues vamos a cambiarle rodamientos, vamos a ponerle todas las juntas nuevas, por supuesto y vamos a medir squeeze y vamos a medir todas las comprobaciones que hayan que hacer y para eso quiero que estéis vosotros para ver si entre todos lo hacemos más sencillo Uy, ya se ha caído el tapón del agua Como decía, lo hacemos más sencillo, aprendemos entre todos, me ayudáis, os ayudo y así lo hacemos un poco más ameno La verdad que va a ser el primer Rotax 122 que me desmonte y que me desarme y la verdad es que es un reto bastante importante para mí Y para montar y desmontar vamos a contar con la ayuda de mi hermano que por cierto es suya la moto Ven, suba Bueno, para que veáis que nosotros ya empezamos a desmontar sacamos el cilindro y el pistón para ver qué es lo que tenía y sacamos el pistón rayado Pero bueno, si vosotros empezáis desde cero solo tenéis que coger y sacar la caja del filtro que va con un tornillo aquí y otro tornillo aquí y tiene este sensor ¿Vale? y ya sacáis el carburador y para sacar el motor podéis sacarlo con el motor con el cilindro y la culata montado ¿Vale? Solo sacar carburador y caja del filtro y el resto ya empezamos Y bueno, pues por donde vamos a empezar es a quitar el tubo de escape Este es un arro, ¿vale? Pero imagino que el tubo de escape llevará los mismos anclajes Tiene tres, ¿vale? Este de aquí a la estribera otro por aquí abajo y el del cilindro ¿Vale? El del cilindro nosotros ya lo tenemos así que vamos por estos dos Pues no, pues resulta que solo tenía solo tenía un anclaje y es el de la estribera y luego al cilindro directo y ya podemos sacar el tubo de escape Por esta parte quitaremos la cadena ¿Vale? Esta creo que tiene un clip ¿Vale? Que se lo quitamos y sacamos la cadena fácil y si no tenéis el clip pues tenéis que tronchar la cadena La rueda Veremos decisión de última hora si la quitamos o no porque como para sacar el motor hay que quitar el eje que también aguanta el basculante entonces yo creo que será mejor sacar la rueda y así más sencillo pero bueno, luego luego decidiremos y bueno como os he dicho con el clip lo localizamos y con unos alicates lo sacamos y sacamos la cadena entera El siguiente paso es el cable del embrague ¿Vale? Lo tenemos que quitar primero de la maneta y luego no es necesario quitar la tapa ¿Vale? tenemos que aflojar este tornillo esta especie de tapa ¿Vale? y con un poco de habilidad quitamos el embrague el cable del embrague de aquí dentro ¿Vale? Venga, pues quitamos el cable de la maneta quitamos la funda aflojamos el tensor ¿Vale? Si vemos que el tensor no sale porque en este caso está pasado de rosca y no podemos hacer fuerza tenemos que quitar la maneta ¿Vale? aflojamos la tuerca que va debajo ahora sacamos el tornillo que sujeta la maneta ¿Vale? con el tornillo fuera ya podemos sacar la maneta y quitar el cable Ahí vamos con la parte de abajo tenemos que quitar esta tapa pero tenéis que hacerlo con mucho cuidado porque es bastante delicado y lo podéis romper ¿Vale? y ahora simplemente soltamos el cable de aquí y ya lo podemos sacar ¿Vale? y ya que estamos aquí también aflojamos la palanca de cambios que simplemente quitando este tornillo el de 8 nos sobra ¿Vale? aseguraros de que esté el motor en punto muerto ¿Vale? y también ponemos otra vez el tapón este del cárter y volvemos a poner el tornillo y así no se los pierde bueno vamos ahora a quitar todo el tema de electricidad ¿Vale? simplemente bueno ya habremos quitado los del carburador que son estos conectores de aquí ¿Vale? y simplemente hay que localizar donde acaban estas tres mangueras de electricidad ¿Vale? y desconectarla no hay posibilidad de equivocarse porque cada conector tiene su forma entonces luego no podremos conectar uno donde va el otro ¿Vale? este no es y estos dos desconectarlos que son estos de aquí y luego este de aquí en esta moto tenemos que quitar estos tres casi con luz seguro que lo veis mejor aflojamos y ¡Vale! 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 y una vez tengamos esto luego también hay que venirse aquí ¿Vale? que aquí tenemos una masa que quitando este 5 de Allen ¿Vale? soltamos todas todas las masas y después de aflojar la masa hay que acordarse también de quitar el motor de arranque el motor de arranque tiene una conexión que por aquí arriba la veremos que es esta ¿Vale? y quitando ya el motor de arranque ya tenemos toda la electricidad fuera pues una vez ya tenemos quitada toda la electricidad ahora toca quitarle los manguitos del agua ¿Vale? tendremos que quitar el que va al cilindro ¿Vale? y estos dos de aquí de estos dos este de abajo que ya lo tengo yo suelto es el que va alrededor y este de aquí arriba es el que va al vaso de expansión ¿Vale? esto es muy sencillo aflojar la vereda y tirar ¿Vale? en total tres tubos estos dos y el que va al cilindro ¿Vale? y ya el último paso antes de sacar el motor si no se nos olvida nada es sacar el aceite ¿Vale? para eso es necesario poner el motor con el caballete ¿Vale? tumbada y quitamos este tapón de aquí ¿Vale? que pone oil out ¿Vale? hablando también de aceite nosotros no hemos desmontado la bomba de aceite porque la tenemos anulada pero bueno si vosotros la tenéis pues es muy sencillo simplemente es quitar un cable muy parecido al del acelerador y sale ¿Vale? así que ya por último sacamos el aceite y listo bueno pues ya llegamos al kit de la cuestión ya hemos quitado todos los elementos auxiliares del motor ya hemos quitado el aceite el agua y todo y ya se nos queda sacar el motor ¿Vale? dos puntos de anclaje este que es el importante que es el mismo que aguanta el basculante ¿Vale? que esto os aconsejo no sacarlo del todo ¿Vale? porque si no luego encargar el basculante es muy difícil y luego este de aquí ¿Vale? entonces preparamos la herramienta y lo sacamos ¿Vale? tú aguanta la moto por lo que pueda pasar y ahí se me va pues nada pues ya hemos sacado el motor ya habéis visto que nos le ha costado un poco porque se nos había olvidado el tornillo de abajo de la suspensión ¿Vale? que también va anclado al motor y nada hemos vuelto a poner el eje del basculante ¿Vale? para que si la moto se aguante con el cabellete trasero y no y no se caiga así que nada ya hemos sacado el motor ahora falta desarmarlo por completo y limpiarlo pero bueno eso lo dejamos para el próximo vídeo así que esperamos que estéis atentos y nada nos vemos en la próxima